La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Rain, rain on me Open the windows of heaven Rain, rain on me Open the windows of heaven Rain, rain on me Rain, rain on me Open the windows of heaven Open the windows of heaven Rain, rain on me Open the windows of heaven Rain, rain on me 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 ¡Gracias! 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 Amén.